Salgo pa' la calle con los rulos, de guine apretado pa' que se marque el culo, mi puta no tiene ni un duro, tengo mucha puta puta, soy un chulo, soy un chulo, tengo mucha puta puta, soy un chulo, zorra uña, lo tengo como una cuña, chocolate crema, pizza quema, pizza te cueces, pizza con esqueches, cómeme el coño, hamdulak, aproveches, de una puta básica te busco la ruina, mi casa era un punto de cocaína, estoy fumando con los niños en la esquina, me están mirando más todas las vecinas, no me queda bien, no necesito fitting, lo tengo enamorado, me pintan graffiti, me pintan rayas, me invitan a pity, fumo gelato, zorra, no fumo crítica, salgo pa' la calle con los rulos, de guine apretado pa' que se marque el culo, tu puta no tiene ni un duro, tengo mucha puta puta, soy un chulo, salgo pa' la calle con los rulos, de guine apretado pa' que se marque el culo, tu puta no tiene ni un duro, tengo mucha puta puta, soy un chulo, las señas fenecen con la triple S, esas razones influencers, pa' que compres droga te convencen, dónde vas tú, dónde va ese, me copian o se me parecen, mi puta tiene el culo gordo, el puto tiene una quiesse, me están contando hacerla lo que dice, yo haciendo pompas con el chicle, no, no tengo tiempo pa' chisme, charo pa' mi ho, pa' mi biche, le voy a contar lo bien que me lo hacía, ellas quieren tu caricia tan vacía, yo soy flaquita y de París, pero mi puta es africana y tiene tría, salgo pa' la calle con los rulos, de guine apretado pa' que se marque el culo, tu puta no tiene ni un duro, tengo mucha puta puta, soy un chulo, salgo pa' la calle con los rulos, de guine apretado pa' que se marque el culo, tu puta no tiene ni un duro, tengo mucha puta puta, soy un chulo, bichis 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 Gracias por ver el video